Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos en una nueva revisión de cuentas En este caso estamos con la cuenta del amigo Kazuha Vamos a ir rápidamente a buscarle Estaba por aquí al principio, aquí está Me ha puesto solamente 5 personajes Me ha dicho que son los 5 que le interesa que revisemos Y he estado mirando un poco por encima Hay cosas interesantes Y sinceramente esta es una de las cuentas que me habría gustado Revisar con él por Discord Sabéis que a partir de hoy va a haber una nueva opción en Discord De canjear puntos del canal En una revisión de cuentas especial Que se la he hablando con vosotros por Discord Para que me vayáis explicando por qué lleváis esto, por qué lleváis lo otro Incluso en el tema de armas, qué armas tenéis, qué armas no tenéis Para buscar opciones Y sinceramente aquí me habría gustado Porque tengo muchas dudas Tengo cosas que voy a tener que imaginar Por qué son así Y me habría gustado que él me las confirmara En fin, vamos a empezar El primero es Bennett Que es el primero de los que me ha creado dudas Creo adivinar por qué lo lleva así Pero igual voy a meter la pata, ya digo Esto simplemente es suposiciones Vamos a ver, vemos tener un Bennett con casi 2000 de ataque Con un 27,9% de probabilidad de crítico Y 155 de daño crítico Esto en principio parecería que está descompensado No está... Tiene muy baja la probabilidad para el buen daño que tiene Pero luego veremos que no Tal y como yo creo La recarga de energía altísima y muy buena Con bono de daño piro En cuanto al arma Deseo ponzoñoso Con lo cual Por esto decía que el tema de la probabilidad de crítico Le aumenta en un 32% el daño a habilidad elemental Y en un 12% es por la habilidad de crítico Con lo cual la habilidad elemental Ya pasaría a tener más de un 40% de probabilidad de crítico Bueno, talentos Aquí es donde viene lo primero Como veis tiene subido al 8 Tanto la habilidad elemental como la ulti Y al 7 Porque imagino que esto está por Tartaglia Tiene un nivel más Al 7 el ataque normal Normalmente, o sea, ahí sabéis No se le sube el ataque normal Lo tiene subido Constelaciones tiene 4 dupes Y artefactos Aquí es donde ya me acaba de parecer el motivo Normalmente, como sabéis Venet va con nobleza En este caso lo lleva con 2 del set de Bruja Carmesí en llamas Y 2 de final del gladiador Esto me ha dado que pensar Que quizás utilice a Venet como carry ¿Vale? Quizás utiliza un Venet como carry Que básicamente tira la ulti Como sabéis, cuando tiene la ulti tirada La habilidad elemental la puedes spamear más rápido Y básicamente busca hacer daño Evidentemente con algún ataque básico Pero a base de darle mucho a la habilidad elemental Entonces, al tener el arma Que le da un 12% más de probabilidad de crítico Tiene una recarga de energía muy alta Con lo cual tiene la ulti caos por 3 ACD la tiene siempre Y se plantea prácticamente en un 40% de probabilidad de crítico Y un 155% de daño crítico Con la habilidad elemental Que supongo que es su fuente máxima de daño ¿Vale? Si es así Si lo utilizas como carry y es así Es un carry diferente Está claro Es una forma diferente de utilizar a Venet Está guay Por eso digo que me hubiera gustado Hacer esta revisión por voz Porque así me podría confirmar Si es así o no es así En este caso Pues oye Te diría que guay Está bien pensado el tema del arma Para potenciar un poco más El tema del crítico Lo único que te diría es Hombre Si buscaras un poco más de probabilidad de crítico Porque si que tienes Un 40% de la habilidad elemental Pero hombre La ulti de Venet Te imagino que además Tu ulti con este Con este ataque que tienes y tal Tu ulti hará bastante daño En el momento de tirarla La tiras ACD Pues si tuvieras un poco más de probabilidad de crítico Habría más posibilidades de que salga crítico Los ataques básicos también Te diría que si lo usas así Lo primero En cuanto logres Aquí no En cuanto logres sacarle un par de dupes más Que actives el ultimo Vale Es lo típico que la gente no lo activa Sabéis que yo lo he activado Y estoy muy contento de haberlo activado En caso de que utilices a Venet de carry Te diría que no lo dudes Y actives el ultimo Básicamente así Tus ataques Cuando estés Te va a potenciar todo el daño Vas a hacer más daño con la habilidad elemental Y además cuando hagas ataques normales Dentro del área Serán en vez de daño físico Serán de daño de fuego Con lo cual vas a hacer mucho más daño con Venet Vale En cuanto al tema de artefactos y tal Pues bueno Poco que decir Imagino que irá ataque Bueno daño piro Y aquí daño crítico Con recarga Madre mía vaya flor recarga O sea vaya pluma Recarga ataque Probabilidad y daño Magnífica Daño Probabilidad Defensa y ataque Bastante buena también Las piezas bastante buenas Daño crítico Con un 23% ataque Vida y defensa Pero bueno Está bastante bien también Daño piro Con daño crítico Ataque Probabilidad de crítico Y maestría Y ataque Con daño crítico Quizá la más La más flojita De todas Es donde cortas set En el reloj además de ataque Que normalmente Es algo que se puede tener Alguno mejor Pero vamos En general Bastante Bastante bien los artefactos Si lo utilizas así Ya digo Por eso puede ser que no lo utilices así Entonces todo lo que he dicho No sirve nada Si lo utilizas así Ya te digo Lo que sí que intentaría buscarles Un poco más de probabilidad de crítico Para potenciar también Los ataques básicos Ya que Has gastado En subirle También el ataque básico Un poquito más de probabilidad de crítico Para potenciar los ataques básicos Y la ulti Y sobre todo Cuando saques la sexta constelación Vamos Yo no dudaba La activaba Y ahí te va a subir El daño De un Bennett Carry Muchísimo Pero muchísimo te va a subir ¿Vale? Y poco más que decir Un Bennett diferente La verdad Me mola Vamos a ir con Gaño Que aquí también tengo Nuevamente Bastantes dudas Un Agaño Como vemos Con muchísimo ataque También Porque lleva el arco de Amos Pero un Agaño Con muchísimo ataque Una probabilidad de crítico Muy alta Muy alta 160 de daño crítico Para mí Aquí en este caso Le sobraría probabilidad Y a cambio Le buscaría mucho más daño ¿Vale? Ahora veremos También con Peros Bono de daño crío Como digo Lleva el arco de Amos No tenemos dupes Y los talentos Básicamente Le ha potenciado El ataque El ataque Normal y cargado A ver De entrada No cuesta nada Es muy barato Subir los talentos al 6 Te diría que La ulti La elemental Lo subas al 6 El problema Que estoy viendo A Stagani O las dudas Que me están surgiendo Por tal y como Lo llevas Por talentos Diría La usas de carry Si solo le has potenciado El ataque Normal y cargado Es que básicamente La utilizas de carry Y esto no le ha dado importancia Imagino que La tienes que usar de carry ¿Vale? Entonces Artefactos Dos de errante Dos de invierno Cosas Si la usas de carry Si la usas de carry Insisto Que por los talentos Es lo que me da que pensar Te diría Que te sobra Te sobra crítico Danio no necesita Tanto crítico De carry Menos O sea Si fuera support Pues oye Igual sí Igual estaría bien Por el tema De que la habilidad De que la ulti Tenga más probabilidad De crítico Pero como carry No necesitas Tanto crítico ¿Vale? Y menos Encima la llevas Con un doble crío Y tal Además Al hacer continuamente Ataques Tienes más crítico Etcétera Etcétera No necesitas Tanto crítico Iría por mucho más daño crítico A cambio de perder Algo de crítico De probabilidad Porque no necesitas Tanto Con un haga New carry ¿Vale? Y además Como carry Salvo que la lleves En algún grupo Donde realmente Potencias mucho La maestría Porque estés haciendo Todo el rato Combos elementales A mí personalmente Y dos de invierno A mí personalmente Me gustaría más Con cuatro De orquesta De errante En vez de dos Y dos Cuatro de orquesta De errante Para potenciar muchísimo El daño De los ataques cargados ¿Vale? Si no la usas De carry La usas de support Por ejemplo Yo que sé Con un venet carry Y una ganio support Para tirar ultis Y que venet Está haciendo derretidos Y tal Entonces Si tendría más sentido El tema De dos de errante Y dos del deste Para potenciar Pues la ulti De La ulti de ganio Incluso los derretidos Y tal Pero claro Entonces Tendrías que haber Subido especialmente La ulti Perdón Tenía que subir Los talentos De la ulti En vez de esto ¿No? Aquí me crea las dudas Ya te digo Como support Te diría que vale Que esto estaría correcto Y Esto estaría correcto Pero Bueno Esto estaría correcto O incluso Podrías plantearte Dos del invierno Y dos de Y dos de nobleza Para potenciar la ulti Como support Como support Pero entonces Tendrías que potenciar Tendrías que subir La ulti En vez de al 8 Esto Al 8 la ulti ¿Vale? Y en cualquier caso Estas dos las subía Al 6 sin dudarlo Pero como support Este lo subía Más del 6 ¿Vale? Bastante más del 6 Ahora bien Como carry Esto estaría bien Insisto Con esto al 6 Pero Como carry Yo Le quitaba Probabilidad A cambio de meterle Mucho más daño crítico Y le buscaba O 4 de errante Básicamente 4 de errante En vez de 2 de invierno Y 2 de errante Vas a sacarle Mucho más provecho Además Este bono De daño crío Este 15% De daño crío Tienes la habilidad Elemental Y la ulti Sin subir Con lo cual No le está sacando Mucho provecho A este 15% Por ahí Solo A los ataques Normales Y cargados La explosión Y le sacas Mucho más provecho Con un 35% De daño Creo Aumentado Que no de un 15% Bueno daño crío Evidentemente Vale Entonces Como carry Le buscaría hacer El 4 de orquestas Del errante En cuanto a los artefactos En sí Pues le vamos a echar un ojo Ataque Probabilidad Recarga Y mucho daño crítico Muchísimo daño crítico Por aquí también De probabilidad Vale Aquí esto es lo que te digo Bueno Si la usas de carry Pues yo aquí le ponía De daño crítico Sin dudarlo Vale Con lo cual Ya te vas a meter Por encima del 200% Y Te quedarías En un 20% Más o menos Bueno Quizás un poco justo Un 20% Si vas con doble crío Que tienes a Kiki Con un doble crío Yo creo que con un 20% Vas sobrado De probabilidad Vale Aunque lleves Orquesta del errante No obstante Si ves que No sacas los críticos Que te gustaría Que querrías hacer más Pues oye Por artefacto Un poquito más Un 25% Un 30% Y es sobradísimo Yo creo que Ganyu no necesita más Sinceramente Como carry Insisto Bueno Daño crío Con probabilidad Y ataque Y Bueno Yo creo que hemos visto Todo Y ataque El último Con mucho daño Probabilidad Vale Ya te digo Ya te digo Yo las dudas Que tengo Es como la utilizas Vale Insisto Como carry Creo que habría que cambiar Unas cosas Y como supor Habría que cambiar otras Por lo demás Tiene muy buen ataque Tiene muy buena pinta Y esta ganyu Potencialmente Puede hacer un daño Brutal Vamos a ir a Ketching Una Ketching Con 2057 De ataque 45 de probabilidad 183 De daño Con casi 140 de recarga Y bueno De daño electro Perfecto Esta la veo Muy compensada La veo muy bien Con un rugido De león Vale Es un arma Muy buena Para ella Imagino Que no tendremos Dupes Y talentos Al 7 Imagino Que todo esto Los tienes subidos Uno más Por el tema De contactarle O sea Estos eran 757 Lo de siempre Yo hasta el 6 Os diría que lo subierais Quizá este es el Bueno También mete bastante Al final La cuña El tema De ponerla Y volver A teletransportarte Y tal No cuesta nada Subirla al 6 El coste es muy pequeño Del 6 al 7 Al 8 Y tal Ahí si que estamos hablando Ya de piezas de voz No se que Y cantidades de mora Mucho más altas Y libros Pero hasta el 6 No cuesta nada Subirlo Y es un poquito Más de daño Que en un carry Además Siempre va bien Por lo demás Bien Y en cuanto a artefactos Dos de gladiador Dos furia del trueno Bueno Esto es lo estándar Con Bueno Vamos a ver primero Por aquí Con probabilidad de crítico Correcto Si no te quedaba Muy cojita Bono de daño electro Y ataque Hasta aquí todo perfecto Vamos a ver Los artefactos Uno por uno Recarga daño Bueno Un 20% de daño Que no está mal Un 21 de daño Con un 8,9 de probabilidad Y algo de recarga Bien El de probabilidad Con muchísimo daño crítico No está nada mal La verdad Esta corona Bono de daño electro Con daño crítico Recarga Y ataque Con daño crítico Vale Bueno Evidentemente Por lo de siempre Las piezas Pues si puedes mejorarlas Mejor que mejor Aquí tienes un 13 de daño crítico Que todo lo demás Es pochete y tal Pero en general Esta está bastante bien O sea Considero que tiene Los atributos Bastante Bastante equilibrados Una buena proporción De probabilidad Con daño Un buen ataque Todo bien Lo único Pues insisto No cuesta nada Subir al 6 El talento este Por lo demás Oye Pues genial Vamos a tartarle Además Vamos a ver el tema De los talentos O sea Perdón De los niveles 90 90 90 Tartarle es el que está subiendo ahora Y Kiki Te diría que bien Si lo usas además de card Y tal Bien 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 El que esté subiéndolo Kiki sinceramente Es un personaje Que considero Que subirlo más allá Del 80 No tiene sentido Incluso te diría Que no hace falta Ni llegar al 80 Con Kiki ¿Vale? Cura tanto Cura tanto Que invertirle En recursos Para subirla No tiene sentido Además Está subida al 81 O sea Supongo que le estarás invirtiendo Algún libro Primero acaba Tartaglia Y luego Si eso subes a otro Pero vamos Insisto Y para todo el mundo Para que de esto Yo a mi Kiki Que no la tengo Al 75 Y si la hubiera dejado Al 70 Me serviría exactamente Igual de lo que me está sirviendo Cuesta muchos libros Subir Primero muchos materiales Hacer el ascenso Del 80 Al 80 Con posibilidad De 90 Un montón de voces Un montón de materiales Y de mora Y luego un montón de libros Y mora Subir del 80 Al 90 Y no creo que ninguna De las dos Valga la pena En el caso de Kiki Para lo que sirve Que es para curar Cura Sobrado Antes del 80 O sea Con dejarla al 70 75 Yo creo que aquí Es más que suficiente Vamos a ir con Tartaglia Casi 2300 de ataque Que está bastante bien 61,8 De probabilidad de crítico Con 165 De daño Está muy bien Muy bien 43,8 43,8 De daño de hidro Me parece Poquito Me parece poquito Vamos a mirar Buen ataque Con un herrumbre Vale No tenemos dupes Talentos Al 5 Bueno Lo de siempre No basta nada Subirlo al 6 Al 9 Y al 8 Y vamos a mirar Los artefactos 4 del set Decoración de las profundidades Perfecto Vamos a mirar Por aquí Con Probabilidad de crítico Vale Si 60 Quizás muy alto Vale Si tuve un poquito menos Acabe más daño Yo pensaría personalmente Que está mejor Pero no puedes sacrificarlo Porque si quitas el casco Te quedas en un 30 Entonces se queda muy bajito El casco de probabilidad crítico Está bien El Caliz de ataque Vale Aquí es donde está Veía yo que el bono de daño de hidro Estaba abajo Yo el caliz Lo llevaría de bono de daño de hidro Sin ninguna duda O sea Sin ninguna duda Mucho más daño Vas a sacar Con un bono de daño de hidro Aquí Que con ataque Y el reloj de ataque Esto sí Vamos a mirar Las piezas Una por una Probabilidad Un 6 de probabilidad Con un 20% de daño Está bastante bien Uff Uff Madre mía 20% de daño Con algo de probabilidad Con ataque porcentual Y ataque plano No serás perfecta Tú, ¿no? Una flor Si no perfecta Casi perfecta Madre mía Muy buena Probabilidad de crítico Con daño crítico El caliz Si te da daño Está bien Porque te da mucho daño Y te da algo de probabilidad Pero insisto Bono de daño de hidro Igual lo estás farmeando Igual no te ha salido aún Y lo estás buscando Y tal Pasa que tienes No cortas set aquí Tienes todas piezas No Tienes aquí Sentencia que sale Un bono de daño de hidro Justo de este set Que es complicado Pero bueno Si lo sacas Insisto Creo que vas a hacer Mucho más daño Aunque pierdas ataque Vas a hacer mucho más daño Con bono de daño de hidro Aquí Que con Que con ataque porcentual ¿Vale? Daño de probabilidad Y el casco Ya lo habíamos visto De daño crítico Aquí lo único Ya te digo Yo le cambiaba El bono Por estadísticas Y por tal Está bastante bien Está muy bien De hecho Las motos Madre mía Por estadísticas Está muy bien No le haría ningún cambio Ni casco No se lo podrías cambiar Porque te queda muy cojo Y tal Lo que yo buscaría Como sea Es un Claro Tendrás que farmear El dominio Y o sacas un casco De probabilidad de crítico Del set Y así puedes cortar Aquí por Por cualquier pieza Que te dé Bono de daño de hidro O sacas Directamente uno De bono de daño de hidro De este set Las dos cosas son complicadas Pero creo que vale la pena Intentarlo Porque vas a sacar Mucho más daño Con bono de daño de hidro Aquí Que con ataque porcentual Y por lo demás Nada más que decir Está bastante bien En este Tartag Y la verdad En general Todos los personajes Están bastante Bastante bien Kiki Pues lo que te he dicho antes Para mi no vale la pena Es meter muchos recursos Meterle mucha mora Muchos libros Mucho farmeo de boss Para que cure al final Un poco más De lo que ya es más que suficiente No le vale mucho la pena La tienes con 2000 de ataque Prácticamente Con probabilidad de daño Con bono de curación Algo de recarga Bueno de daño físico Bueno vamos a ver Cómo la llevas Lo primero No tenemos dupes Talentos Al dos Al ocho Y al tres A ver Yo te diría que Igual que te digo Que no vale la pena Subirla Más allá del setenta y cinco Quizá Porque es que cura demasiado Cura muchísimo Nunca es demasiado Pero sí que cura más que suficiente Al nivel setenta y cinco Tampoco creo que valga la pena Subir al ocho El potencial del talento Sigue curando muchísimo El daño que hace Realmente Es que tampoco es un daño Que valga la pena potenciarlo Y la sanación Ya digo Es más que suficiente Antes de haber subido Este al ocho Habría subido este al seis Habría dejado los dos al seis Este sí que Hombre Si lo subes al seis Pues Tampoco pasa nada ¿Vale? En cuanto a alarma Perdón Lo primero Prototipo rencor Con bono de daño físico Supongo que por el tema Que te da ataque y tal Pero claro En principio es que con Kiki La idea es que no pegues ¿Vale? La idea es que La metas para tirar la elemental Para tirar la ulti Y fuera Que no pierdas el tiempo pegando Porque Por mucho que tengas Dos mil de ataque Algo de daño crítico Y tal Va a pegar Nada O sea El tiempo que estés pegando con Kiki Es daño que pierdes Porque con cualquier personaje Carry o support Que estuvieras pegando en ese momento Tirando habilidades Estarías haciendo mucho más daño Entonces Por eso creo que no vale la pena Potenciar A Kiki Que lo digas con dos de Once llamadas Sin más Abono de curación Ataque Imagino que ataque Correcto A ver Con Kiki Que te diría Lo que Lo que yo Más o menos he visto De usarla Y usarla bastante Por mucho que le potencies Puede llegar a pegar Más de lo que pega normal Si Pero siempre será Un daño Ridículo En comparación del daño O sea Perder el tiempo Con Kiki pegando Si que en algún momento He dado Pues igual Pegar dos leches rápidas Para meterle la marca Al rival Y tal Al enemigo Y así dejarlo marcado Y tal Pero lo general Es sacarla Tirar la vida elemental Y fuera Sacarla Tirar la ulti Y fuera Y no perder tiempo pegando Porque por mucho Que hayas potenciado El daño Y no sé qué El rato que esté Kiki pegando Es daño que pierdes Porque si estuviera Al carry pegando Siempre haría más ¿Vale? Al menos es mi punto de vista Entonces A partir de aquí No vale la pena Insisto Subirla Yo de hecho Es que no la subiría más La dejaría como la tienes Al 81 Y ya está El tema de los talentos No le había subido esto Ya no se puede hacer nada Si que le subiría esto ¿Vale? Por el tema de que Bueno Cuando uses la ulti Pues Cure más incluso Y porque a ver Al final Aunque Ya digo que cura más que suficiente Pues hombre Subirla hasta el 6 Tampoco cuesta nada Y en cuanto a artefactos A ver El tema del arma Sinceramente Le buscaría otra No sé qué armas tienes Pero insisto Bueno El daño físico Para que pegue más No te vale la pena O sea Por mucho que potencias Que en vez de 800 pegue 1000 O 1500 Por golpe Me da igual El tiempo que estés pegando Con Kiki Es daño que pierdes Porque si tuviera el carry Haría más daño Entonces Le buscaría Aquí Esto en principio No tendría que Pillar este bono Porque no tendrías que atacar ¿Vale? Entonces no tendrías que coger este bono Y el daño físico Más de lo mismo No tendrías que atacar Con lo cual No tendrías que aprovecharte de esto Y lo buscaría cualquier otra arma Que le sirviera De 4 estrellas No sé cuáles tienes Si tienes por ejemplo Una de sacrificio Yo la he usado La llevo con sacrificio Por ejemplo Para que tenga Permanentemente La habilidad elemental activa Siempre Es una opción Cualquiera que te dé Recarga de energía Está bien Cualquiera que te dé Ataque porcentual Para que incluso Potencias la sanación También está bien Yo esta sinceramente No se la veo Y en cuanto a artefactos Pues te diría lo de siempre Como ya cura mucho Y cura más que suficiente Además con el ataque que tienes De casi 2000 Te va a curar un montón Pues intentaría llevarla Además como tienes a Bennett Que no lleva nobleza Sino que lo llevas Creo De carry Pues le metería Un nobleza Cuatro piezas de nobleza Exactamente igual Como la llevas O sea Perdón aquí no Ataque Ataque Y aquí pues O bono de curación Como lo tienes O ataque También serviría Cualquiera de las dos Y cuatro piezas de nobleza Y que oye Te aporte El bono Del 20% De ataque Cada vez que tires la ulti Es Yo creo que es la opción La que a mi al menos Con Kiki Mejor me ha resultado Y nada Poco más que decir En general Déjame en comentarios Porque ya te digo Me ha quedado muchas dudas Sobre todo el tema De Bennett Y el tema de Ganyo Déjame en comentarios Si es así como los estás utilizando Un poquito a los dos Explícamelo un poquito Y así Pues te intento Acabar de solventar las dudas A través de los comentarios Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente uso Hasta la próxima Adiós